control control con por la cámara por la cámara un segundo vale hoy es día 20 de marzo ayer fue san jose ya el padre y por lo tanto hoy es puente hoy hay fiesta y aún así tenemos y es por maníacos así que como queremos celebrar la fiesta vamos a celebrarla muy buenas a todos amantes de electrónico y bienvenidos ahí es por maníacos el programa de y es porque a ver eso es muy sencillo no tiene vacaciones porque para tener vacaciones hay que hay que trabajar ya está ya está ya está chavales ya estamos que por cierto querías notificar una contradicción y es que el día del padre vale yo lo dejo ahí el día del padre ese se celebra porque san jose y san jose es un señor que no tuvo hijos tuvo el hijo de otro no tuvo un hijo propio tuvo el hijo de otro vale y ya está yo sólo quería dejar ahí la contradicción vale es como si en el día del trabajo del trabajador es también el día de yuste pues no es posible no existe esa posibilidad alguien que sin embargo sí que sería lógico que fuera el día del trabajador es el señor cuentin que es trabajador más o menos cuando puede pero trabaja mucho que tal cuentin buenas tardes cuando puedo cuando me apetece cuando toca no claro hay que sumar varias cosas ahí claro muy bien muy bien muy bien con no sé hoy va a ser un día intenso hoy va a ser un día intenso porque sí sí porque por los temas que hay va a ser un día intenso a ver yo no creo tampoco que sea intenso 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 bueno yo no te estoy diciendo que nos vayamos a tirar las macetas te estoy diciendo va a ser intenso una cosa no sé si a la gente le ha gustado la la presentación porque le ha gustado no le ha gustado control por favor valora hay 10 de 10 y menos 20 de 10 ya está bueno yo que sé ya está y haré que barrer que hace que hace falta que nos vamos a esperar no nos lo habíamos contado nos vamos a mudar a otro sitio que por ahora poco podemos revelar y y yo que sé no podemos revelar aún no podemos revelar pues por suerte lo tenemos ojo que casi no lo teníamos casi no lo teníamos pero bueno aquí hay gente que le gusta que no le gusta no pasa nada no pasa nada cuentin tú también ves la vez la contradicción en lo de en lo del día del padre o no bueno yo veo varias contradicciones en la vida en general de hecho había pensado en cuanto lo ha dicho digo mira ya sé por dónde va y todo claro ya está efectivamente kitsune que tal caballero pues aquí estamos tú has sido padre alguna vez que va que va y no lo seré y no lo serás porque no lo serás que problema hay porque odia a los niños no puedo con ellos odias a los niños entonces porque estás en los esports son niños más que elitos joder eso ha sido buena cabrón ahí está señor señor suado suado hablando de niños suado que tal estás oye yo estoy de felicidades no espérate 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 qué me vas a decir es el día del padre y tú eres el padre de las peores presentaciones de un programa de deportes electrónicos de la historia de españa quiero decir está bien quiero que sepáis que es lo único inteligente que va a decir a lo mejor suado en todo lo que queda de tarde vale ha tomado con el culo y tal vez que no recibe empieza una hora y 25 minutos en donde suado pues bueno va a estar muteado durante 45 minutos luego soltará un chiste y ya está jala zabal por decimoquinto mes consecutivo lo que joda por sexto mes consecutivo muchísimas gracias damas y caballeros por suscribiros al canal después de tanto tiempo 15 meses o sea son muchos meses y por ahora los que nos quedan es decir por ahora lo único que os podemos asegurar es que hemos asegurado más más tiempo 10 por maníacos y y esperemos que mejor jajaja jajaja ya está jajaja ¿cómo? 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 ¡ah! es verdad más tiempo 10 por maníacos que el sal que en el LCS me ha gustado voy a pasar a controla a guionista eso también es verdad pero un poco sí que vamos a hablar también del sal que y alguien que ha estado como muy de cerca viendo lo del sal que es el señor McCloud ¿qué tal McCloud? muy buenas ¿cómo estamos? esto es un poco como la primera barrera la primera eh pero 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 eso es verdad es que es lo que iba a decir por cierto el el DCC se suscribe gracias el DCC por suscribirte y además y además se suscribe de verdad no con Twitch Prime se suscribe de verdad de verdad de la buena por cierto una cosa antes de que se me olvide en cuando salgan las skins de de ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llaman las skins estas? de Labourful Day se sortearán entre todos los que le den RT al tweet pero entre todos los suscriptores también se va a sortear una skin de una skin de estas lo digo por si alguien tiene alguna duda no os preocupéis que entre todos los suscriptores también y a partir del mes de abril habrá sorteos entre suscriptores ya más organizado de verdad porque la verdad es que llevamos un poquito caos por un montón de cosas pero todos los suscriptores vais a tener vuestros premios por estar suscritos por estar suscritos al canal de 10 por maníacos espera espera ¿todo el mundo va a tener premio o todo el mundo va a optar a premio? todo el mundo va a optar a premio ah vale pues explícalo bien a menos que consideréis como premio formar parte de la familia 10 por maníacos que están muy bien como premio no no gracias yo me quedo con la skin el premio el premio para muchos será pagar por ver esto o escucharlo ¿sabes? ya está que el hito histórico que comenta un poquito Quentin es McCloud que como es del VP pues pues está aquí pero McCloud como nos hemos entendido ahí pero es verdad yo lo he pensado pero también te digo que McCloud a ver Quentin un poco McCloud es el ni machismo ni feminismo del VP ¿sabes? está un poco está en el VP pero pero sabes pero un poquito de de pasito para adelante pasito para atrás ¿sabes? está un poquito dando la vuelta ¿tú qué tal te encuentras McCloud? no sientes nada no sientes nada raro ¿no? quiero decir ahora mismo como un escalofrío porque me dais miedo pero pero por el resto ahora sí somos buena gente sí sí buenísima gente bueno a ver tampoco nos vengamos arriba no os olvidéis que soy suscriptor desde hace unos cuantos meses es verdad es verdad desde hace creo que seis meses creo que seis meses eso es verdad sí sí por ahí sí siete es verdad y para que no llegue este programa hasta los seis meses vámonos un poquito ya así de rápido a lo que viene a ser el sumario en el programa de hoy hablaremos así para empezar vamos a hablar de vamos a repasar las competiciones vamos a ver cómo están las competiciones ya lo hemos cambiado cuente ya lo vi ya lo vi ya lo vi estamos nosotros cogemos el feedback lo aceptamos y lo convertimos en algo positivo normalmente todo el feedback ese del tocho lo aceptaré cuando venga el caballero y tengamos la conversación lo estamos buscando estamos buscando al señor del tocho a ver si viene porque es un tema muy interesante el de flamear etcétera etcétera y vamos a ver si esta semana tenemos esa conversación pero aparte de repasar las competiciones LCS Europea LCS Norteamericana y la LCK tenemos más cositas que ver como por ejemplo pues algo que estuvo pasando el fracaso del Salke y también vamos a hablar de el formato de la Challenger Series ayer el Salke ¿os acordáis de creo que fue uno de los pocos memes que he visto en la LCS Europea era el Shark porque es un tiburón ¿sabes? a juego de palabras un tiburón pero era el Salke porque aparecía un tiburón como un tanque pero con 0-4 y era gracioso porque era como que lo había ganado todo y venía a arrasar y todo el mundo decía 3-0 para Salke Miss Fritz Academia se va a su casa y no Salke a su casa ahora vamos a hablar de eso vamos a hablar con McLeod a ver qué pasó con estos partidos y vamos a hablar del formato esto ¿por qué? ¿por qué suceden este tipo de cosas? vamos a hablar más cositas después de eso vamos a hablar de TheGrefg que se convierte en copropietario de Heretics y vamos a hablar con Quentin un poquito de lo que supone la entrada de este YouTuber al mundo de los deportes y de YouTube y de cómo un poquito un poquito ¿vale? otro día me gustaría tratarlo con más profundidad de cómo YouTube de todas maneras esto va si alguien quiere no oírlo está en su derecho porque a lo mejor se le salta a alguien los puntos o la sal o algo de eso ahora lo veremos no, no te ríes pero es que la historia de los hispos va muy relacionada con YouTube en España en sus inicios me parece correcto y me parece lógico lo cual no sé si es triste o no pero la gente dirá ¿cómo va a ser eso en verdad? bueno es lo que hay ahora lo veremos después de hablar de Grefg que es copropietario de Heretics tenemos pues una sección que vamos a hacer a lo largo de toda esta semana a lo largo de toda la semana vamos a hacer ranking de Superliga hemos llegado a la mitad así que vamos a hacer un ranking de los jugadores de Superliga todavía no sabemos los cambios ojo ya hay algunos cambios que están rumoreándose por allí y alguno de ellos lo hablaremos mañana hablaremos mañana por ejemplo hablaremos de a dónde podría ir el señor Lucian mañana a dónde podría ir esta semana vamos a hacer un ranking de las distintas posiciones en Superliga Orange hoy toca con los top laners vamos a justificar nuestras respuestas pero luego vamos a tener también en último lugar esa previa a la clasificatoria de la Challenger Series que empieza a las 18.00 ya sabéis hoy empieza el Pasconia Pingüinos si no me falla la memoria y mañana aquí Valencia así que vamos a vamos a ver qué pasa y hay una cosa que vamos a intentar bueno no lo voy a decir porque a lo mejor nos deciden que no y se fastidia pero hay una cosa chula que vamos a intentar para el miércoles hasta ahí podemos podemos leer vámonos con el primero de los temas damas y caballeros vamos a empezar ¿con qué empezamos? ¿con LCS norteamericana? ¿europea? ¿europea? vámonos con LCS europea damas y caballeros ya sabéis que en la LCS europea quedan todavía dos fines de semana este y el siguiente y en la LCS europea pues ya están un poquito las cosas más o menos claras vamos a hacer un repaso de lo que ha sucedido esta semana esta semana 8 aquí lo tenemos así rapidísimamente victoria vitality sobre origen rockat sobre fanatic y unico sobre h2k aquí me tengo que comer el ownet que yo mismo había servido porque pensaba que gana h2k va a ser que no g2sport que volvió a ganar esta vez contra misfits rockat que venció a giants y por último splice a origen vámonos un poquito a cómo está la tabla en general de la clasificación y vamos a poder ver los dos los dos grupos que ya sabéis cómo funciona un poquito eso ya sabéis que hay dos grupos g2sport en el grupo A g2sport el primero misfits segundo fanatic rockat y por último giants y luego en el grupo B y unicorns h2k splice vitality y origen con cero victorias y once derrotas el equipo de origen que está ya condenado a a pues eso a estar por ahí es lo que hay y creo que giants lo tiene bastante complicado pero tiene una mini mini muy mínima 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 creo que tiene que ganarlo absolutamente todo y rockat creo que tendría que perderlo absolutamente todo está complicado porque además rockat ya tiene un partido más y ya tiene más o menos la tarea más o menos hecha a ver qué pasa a ver qué sucede vámonos ahora rapidísimamente a la lcs norteamericana donde vamos a ver también los resultados de esta semana en donde por cierto estuvieron los chicos de delicamaníacos por allí practicando ya sabéis que están practicando principalmente aquí lo tenemos team dignitas que venció a team liquid un team liquid que no es capaz de levantar cabeza counter logic gaming que venció a eco fox un eco fox que creo que venció las cuatro primeras partidas cuando entrenaba contra latinoamérica y desde entonces no ha vuelto a ganar y luego immortals a cloud nine dignitas a team envy tsm a fly quest fenix one a team liquid y luego el resto de partidos que tenéis por aquí tsm que venció a eco fox fenix one inmortal counter logic a fly quest y por último cloud nine a team envy la clasificación pues ya se han asegurado dos puestos de de playoff si no me falla la memoria que creo que es tsm tsm fenix one estos son los dos puestos que están asegurados también creo cloud nine va rumbo a los playoffs cuarto counter logic quinto dignitas fly quest immortals eco fox team liquid y envy y ahora vamos a ver rapidísimo solo el calendario de la lck de esta semana donde mañana estarán los chicos del imaniacos y durante el resto de la semana estará bondal fan casteando todo esto y aquí tenéis los partidos un repaso así tranquilo a los partidos que vais a ver algo queréis comentar sobre esta semana que acaba de pasar de competición chicos no nadie que bien eh está bien ya está no pasa nada si está bien un repaso rápido tranquilo cinco minutitos ya sabéis todo lo que ha pasado ya sabéis todo lo que pasa vamos a ver cómo está la clasificación en el lck control vamos a ver cómo está qué tal está la la clasificación a ver el primero que yo te oiga que no la veo SK Telecom T1 muy bien yo estoy en segunda posición Samsung Galaxy no me jodas en segunda posición empatado está Samsung Galaxy Cater Roster y luego MVP Lonzu Gaming Africa Freaks Rock Tigers BBQ Olivers Jiner Greenwins y por último Condu Monster eso así ya está pero ahora vamos a hablar de otra competición por cierto le damos gracias también a Nvidia y a Acer porque son guapísimos y hacen que todo esto sea posible y nos traen este mastodonte que es una delicia vamos a hablar de otra competición que sucedió ayer no sé si os suena la Challenger Series es esa competición que le gusta a todo el mundo que tiene un formato muy bueno en donde no vamos a entrar en coñas a ver ayer sucedió el Salke Misfits Salke llevaba un récord donde no había perdido ni una ni una sola partida en la fase regular de la Challenger Series ayer se enfrentó contra Misfits Academy 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 y perdieron por 3 a 1 y ese es un poquito el resumen no habían perdido ni un solo partido no habían empatado nada lo habían ganado absolutamente todo y ayer de repente pues Salke pues que pierde 5 victorias 15 puntos habían ganado absolutamente todos y pierden contra el cuarto la cuarta posición al pozo y se quedan sin opciones de entrar a la LCS Europea porque no hay repesca ya no hay por así decirlo loser bracket hasta que no llega el propio torneo de promoción vamos a hablar primero hasta enero como pronto es verdad hasta enero como pronto no lo podemos volver a ver en la LCS en el caso de que el Salke decida seguir en la LCS señor Quentin ¿viste ayer en los partidos de Salke? los 4 con más Claudio y con todas y cuéntame y luego le preguntamos a Claudio ¿qué pasó? vaya motito nos habían colado por lo menos a mí a mí también yo yo estoy muy contento porque vamos y mira que he colado yo la moto pero guau es que fue brutal mira si lo de ayer es el mejor nivel de Challenger Series yo puedo meter mucha miradora y que todo lo que quieras no hay ningún problema tranquilos la plaza se mantendrá o sea de verdad no sé no sé no no te ríes pero o sea más allá de la coña fácil te ríes pero más allá de la coña fácil estoy hablando en serio que no sé o sea fue yo fue un desastre para Salke fue un desastre y sinceramente yo no sé si fue el momento del choqueo de haberse clasificados no lo sé pero jugaron mal mal no o peor y encima como gane Paris Saint Germain a Fanatic Academy esta semana ya lo que nos faltaba ¿sabes? bueno pero Paris Saint Germain y Fanatic Academy están empatados dos victorias un empate dos derrotas los dos equipos han tenido cambios o sea que tampoco sería como que están un poquito más igualados pero hay que tener también en cuenta que Paris Saint Germain viene en una trayectoria un poquito más ascendente si veis las estadísticas en los partidos ganados Paris Saint Germain perdió la primera mitad perdió todos o sea perdió dos series y media y luego ganó la segunda serie y media por lo tanto Paris Saint Germain que al principio decías vaya tela de equipo que mal está como que se como que se está recuperando un poquito y ¿no me pongan a Jeruz a jugar? ah bueno podría estaría estaría bien ya que han bajado ¿qué ha pasado? cuéntame un poquito McCloud ¿qué diferencias viste? yo tengo por aquí unas anotaciones pero ¿qué diferencia has visto del Salke de la fase regular a este Salke? o de Misfits porque a lo mejor es que Salke ha seguido jugando igual pero Misfits ha jugado muchísimo mejor yo por ejemplo cosas que he visto es que en las teamfights el equipo de Salke se entendía bastante poquito y el equipo de Misfits era bastante mejor en teamfights y además tenía unos TP bastante mejores luego también Smith y Jay pues tampoco es que brillara y ese es un poquito el resumen de la serie además de que KostQ hizo lo que le apeteció con Selfie ese es mi resumen de lo que pasó ayer entre el Misfits Academy y Salke mejores teamfights para Misfits muy buenos bueno muy buenos mejores muchos mejores TPs por parte de Misfits Academy del top laner a la espalda y luego KostQ que hizo lo que le apeteció con con Selfie no sé ¿qué ves tú? hombre primero destacar antes de la partida en sí el vídeo que hizo Misfits antes en el que Unlimited salía literalmente diciendo que iba a ser un juego mental que el nivel era muy parecido y que y que si ganaban la primera partida la primera partida iban a tiltear y que iban a ganar 3-0 no ha sido literalmente un 3-0 pero los poderes de deducción de este hombre son absolutamente increíbles porque prácticamente ha acertado las primeras partidas lo que me falló un poco del Salke fue que era un equipo durante toda la Challenger Series que ha jugado a hacer muy buenas rotaciones a jugar con Ultimates globales y a manejarlas muy bien a coger ventaja pronto y si no la cogían aguantar un poquito y cogerlas a la que hacían alguna teamfight y a partir de ahí es no volear la partida y terminar con todas muy rápido además porque la media de partidas que jugaban eran de 30 minutos eran brutales ¿qué pasó en esa partida? que primero no tenían ninguna Ultimate global o sea no cogieron o sea no jugaron a lo que siempre solían jugar choquearon perdieron la partida es verdad que Miss Fit yo creo que jugó muy bien porque además veníamos de por ejemplo de ver a un Pride Stalker que era el recambio de Kadir os recuerdo que Kadir se tuvo que ir porque bueno por cosas de estudios y Pride Stalker como que no había hecho nada decente de hecho por puras estadísticas veíamos que tenía campeones agresivos y realmente el daño que aportaba el equipo era no nulo pero muy muy bajo entonces de repente llega la partida y Pride Stalker con Rengar a lo mejor no MVP pero bueno jugó increíble sí es verdad que el salt que no dio ni una bueno jugó Pride Stalker tuvo sí tuvo la mejor serie que ha hecho bueno sí increíble tuvo un casting bastante bueno con Grace muy bien jugó muy bien jugó muy bien y bueno luego además Koskyu pues como tú estabas diciendo hizo lo que quiso con Selfie hizo lo que quiso sí y Yuki que era el digamos el más constante del equipo se salió con Ace o sea se salió las flechas que metía cada flecha que tiraba tenía un peligro impresionante puede que las acertara o puede que no las acertara pero el peligro estaba ahí el tilteo de Upset tú te acordarás McCloud de la famosa jugada de Upset con muy poca vida con Jin creo que fuera en la última partida Jin enfrentamiento contra contra Yuki Yuki con Ezreal de repente Upset lanza abajo el telón empieza a lanzar balas y de repente Upset dice bueno pues si te quedas quieto en un sitio no te rayes lanzó el andanada certera y mató a un Jin que tenía muy poca vida y luego se dio cuenta el propio el propio Upset que estaba diciendo pero que acabo de hacer que tontería acabo de hacer porque fue como para que como te quedas quieto contra un Ezreal que tiene una definitiva como esta pues acabo pasándole factura yo creo que que nunca a lo mejor Quentin tiene algún ejemplo más histórico en la cabeza pero es que pero lo que te quería preguntar Quentin equipos que lo han ganado todo y que luego cuando se ven perdiendo se vienen abajo es lo que a mí me llama la atención quizás Sal que al no verse nunca en una situación de derrota quizás no ha sabido exactamente adaptarse a eso poniendo un ejemplo así en Europa el de Lemon 2 2014 perdón 2014 2013 de hecho perdón cuando quedaban primeros y fanatí le metía un 3-0 en la final pero así como lo de ayer de ser tan superior en fase regular y luego failear estrepitosamente yo no caigo a lo mejor hay alguno quizás a la temporada pasada puede ser puede ser Inmortals de hecho en semis sí es un buen ejemplo sí sí me vale Inmortals correcto sí pero vamos que yendo más allá tampoco te creas que hay muchos casos como este luego tienes el de Ninja sin pijamas hace ya años contra KMT por la plaza LCS pero claro ese Ninja sin pijamas estaba en descenso aunque se habían dejado todo el dinero en Mithy Hercubot y tal pero no no como ayer yo no recuerdo de todas maneras yo aparte de lo que habláis de la coordinación y tal ayer el que hace dos defensas de torre de top bueno defensas sí me tiro para adelante me suicido de jugar en la partida eso era selfie con Víctor selfie con Víctor intentando defender la torre fue un poquito suicida sí y con Talilla pero es que no pasó en una partida solo pasó en dos o sea pasó en dos exactamente igual exactamente en la no sé si fue en la segunda y en la cuarta o en la primera y en la cuarta en segunda y cuarta vale eso es y fue como o sea yo estaba en casa viéndolo me pegó un face palm y dije madre mía y estos van a ganar un equipo LCS porque si hay algo que hacen bien entre muchas comillas los tipos de LCS recarnear partidas y alargarlas en eso tenemos un máster ya algún más que queráis comentar de las partidas de ayer se le notaban bueno hablando del tilteo no sé si os fijasteis de la primera a la segunda partida se le notó muchísimo en las caras es que era un poema las caras que tenían los jugadores era brutal si veis el entrepartido o sea cuando estaban haciendo los drafts la cara de los jugadores es que es que lo decían absolutamente todo y creo que en un mixtech el propio Lulex decía que que no perdáis chicos no es perdáis la esperanza lo único que hacer es perder la esperanza porque estaban todos como millando para abajo y en la tercera partida que bueno parece que algo les dijo el entrenador que más o menos como que se recuperaron jugaron el salque a lo que ellos jugaban que era a un equipo a una composición de globales de ir por delante ellos creo de hecho que no cogieron ningún tanque estompearon la partida y parecía de hecho una vez que ganaron esa partida yo estaba diciendo esto se va a ir a quinta partida porque han recuperado un poco el tono pero bueno luego en la cuarta partida estaban muy igualados hasta que hicieron una teamfight y la liaron absolutamente brutal a partir de ahí se hicieron el Nashor totalmente gratis no pudieron hacer nada más y luego pues hicieron la liada sobre la segunda torre superior del top y ahí ya pues catástrofe así que no sé Quentin vamos a pasar a hablar de otra cosa vamos a pasar a hablar de el formato algunos pensaréis pero bueno ¿Sarque ya no puede optar al LCS? no ya no sé ya está ya no puede optar al LCS se acabó no tiene otra oportunidad no puede luchar contra no ya está es lo que hay el camino de Salque por el LCS se acabó el propio Bander recordó más tarde que bueno agradeció más tarde que Salque le diera todo lo necesario para ganar pero que les habían fallado ese sí fue un poquito el resumen de lo que dijo Bander ayer después de que perdieran el partido y yo quiero preguntarte Quentin ¿qué te parece el formato? es decir son una serie una una serie por así decirlo a mejor de dos contra todos los de las Challenges Series son a una vuelta a una vuelta y luego los playoffs independientemente de que hayas ganado todo independientemente de que hayas ganado la mitad de los partidos aunque hayas conseguido la puntuación perfecta aunque hayas hecho partidos perfectos aunque lo hayas hecho muy mal también puedes ganar o puedes perder Quentin ¿qué te parece el formato? y lo más importante ¿cómo lo harías para mejorarlo? mi pregunta es esa ¿cómo lo harías para mejorar el formato? o a lo mejor te parece bien alternativa y los que estéis aquí con nosotros también pensad en distintas alternativas que podrían ayudar a hacer un formato diferente si pensáis más justo o a lo mejor pensáis que está así bien Quentin, dale Hablamos de Challenges Series ¿verdad? Correcto Vale a mí lo primero creo que por un tema de cuestión de equipos que hay me parece muy difícil mejorar el formato actual porque no hay una gran cantidad de pool de equipos para poder hacer más rondas eliminatorias como ya sabéis yo no soy fan de los mejores de dos o sea pero para nada por una cuestión de que precisamente por cosas como la ayer el mejor de dos es nefasto es el equipo que domina pero no sabe qué hacer cuando va perdiendo porque nunca ha tenido esa situación pero puede empatar un mapa sí, pero es que empatar ya no es lo mismo que ir por detrás en el sentido de tengo que ganar o me quedo fuera yo es que ya no solo esto lo trasladaría a todos los formatos LCS yo me cargaría todos los formatos de Regular Season todos y haría un poco el formato que tenía Corea en 2013-2014 en el sentido de un montón de equipos creo que eran cuatro grupos de cuatro si fuera ideal vale o sea en mi escenario ideal serían un montón de equipos ocho o dieciséis equipos y formato eliminatorio que jueguen grupos si quieres separados sin ningún problema al mejor de tres doble eliminatorio con GCL y para adelante y que tengan que jugar para ganar y si juegan un mejor de tres en todo el split que se jodan haber entrenado más lo siento mucho y que a partir de ahí y ahí puedo entender y me dice la gente ya pero Quentin te cargas todas las fanbase de equipos importantes si filean correcto pero también te aseguras no tener partidas que a nadie le importa ver entonces ganas expectación por partida individual digamos pierdes en el global a lo mejor eso sí es cierto pero desde luego para los equipos es un formato mucho más rico mucho más exigente porque no te permite filear y bueno evidentemente esto ya lo traslado a todo en Challenger Series lo veo muy difícil vale por una cuestión del pool de mapas o perdón de mapas de equipos que hay y en Challenger Series a ver que sea mejor E3 yo creo que sería necesario por una cuestión de lo que habría que hacer es verdad que Rayo muchas veces es muy muy reacio a hacer esto porque tienen que remitir todos los partidos entonces digamos que les exigen más horas de broadcasting cosa que no entiendo en verdad porque emitir partidos o emitir todos bueno la verdad es que habría dado igual porque es que ganaron todas es decir habrían sido victoria 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 claro entiéndeme y que te parece mi alternativa y luego ya dejo a los demás a ver el que el que quiera que que lo que quiera comentar que lo vaya diciendo pero que te parece si el que queda primero en la Challenger Series pasa directamente al Promotion Tournament y el y los playoffs son entre los otros tres el segundo tercero o cuarto que se peleen entre ellos a ver quien se queda con la plaza y el primero como eres primero ya vas directamente al 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 Promotion Tournament una de las cosas que ha pasado siempre en la LCS digamos es que nunca se ha en formato del del Lord vale en general nunca se ha premiado a ser primero es verdad que ahora un poco más en Corea por eso de que pasan directamente a la final y sería un formato parecido recordamos que el año que entra origen el que ganaba el split iba directamente a la LCS cosa que gente como Montecristo defendió que no era bueno para el formato porque nunca garantizabas que el equipo que entrara era mejor que el que descendía pero bueno es que si te fijas todos los deportes tienen algo así en plan de que queda último el último desciende y a tomar por saco cosa era que yo soy partidario porque aparte de que te quitas un montón de semanas de mediocridad porque a ver yo lo siento que origen descendería este año pues sí pero es que tampoco han hecho mucho para la situación o sea entiéndeme y bueno el nivel puede bajar ya pero es que te quitas a uno muy malo por algo que no sabes si va a ser igual de malo pero presumiblemente va a ser malo también entonces digamos que la parte estándar del nivel medio no se debería ver muy afectado lo que veis un poquito dime 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 no y en cuanto a lo de premiar al tournament directo pues no puede ser una buena medida pero creo que tampoco arregla un poco el formato o sea sí que arregla mejor el interés de cada equipo pero es que la challenge no nos engañemos le interesan muy poquita gente pero a ver pero esto es por lo de siempre que decimos que el problema el problema del formato es que dejan muy poco tiempo a escuchar a los a los jugadores y está como más tiempo dedicándole tiene más tiempo los la gente de Riot que la gente de los equipos y ese es el problema el problema es que ¿a qué te refieres con eso? la Challenger Series prácticamente me corregirá McCloud prácticamente consiste en entramos hola que tal estamos en la Challenger Series así es como están las cosas vamos al primer partido primer partido acaba el primer partido análisis descanso vamos al segundo partido qué tal no sé cuánto así toda la tarde prácticamente poca más cosa tiene es que prácticamente es que apenas conozco a los a los equipos apenas hay suele haber vídeos es es la es la LCS pero mucho más rápido y la LCS pues lo que comentábamos también te digo que la LCS si lo hemos comentado ha cambiado mucho el paradigma sí acaba de ver van más rápido ahora se sientan y entrevistan a los jugadores más en solitario pero creo que todo eso hay que potenciarlo potenciarlo todavía incluso incluso más bajo bajo mi punto de vista pero bueno eso es otra es otra cosa aparte pero el problema que yo veo y usted más allá de que tenga más o menos concordancia con lo que comentas es cuando lo haces es decir como dices entre partidas pero es que la gente y yo evidentemente esto no lo conozco vale si vamos a hablar de audiencias totales en deporte tradicional sí que vamos a hablar de espectadores medios por partido de la liga por los ratos que salen y digo la liga como puedo hablar de cualquier deporte pero es que sí seguro de que en el descanso decae muchísimo y aquí el problema es que como que te lo tienes que comer ¿sabes? ¿cómo? y un problema sí que entre comillas entre partidos digamos suele ser un contenido que la gente no suele consumir y digo no suele desde mi opinión evidentemente pero aquí como que te he esforzado ¿por qué? porque tú no sabes nunca cuándo va a empezar el partido tú en el descanso o en el partido sabes que va a empezar supongamos seis y cuarto cuatro y cuarto y que en cuanto llegue el descanso son unos quince minutos más o menos sin embargo aquí tú no sabes cuánto queda antes de que acabe bueno ahora más o menos ahora más o menos lo sabes porque sabes que después de la pausa vuelve el partido sabes ahora mismo incluso te pone incluso cuando va a empezar el partido el partido a las cinco de la tarde te pone a las diecisiete diez empieza el partido o el sábado ponía a las dieciséis diez empieza el partido ahora claro eso es nuevo porque antes no lo ponían correcto correcto antes a lo mejor tenías una entrada de media hora que por cierto la defendían a capa y espada es buenísimo la gente se posiciona no sé qué ahora que han visto con números han bajado que la gente está hasta los cojones no es que a lo mejor no estaba tan bien no es que nunca ha estado bien el problema está que como si iba bien pues tampoco pretendí mejorarlo porque si iba bien más cositas sobre sobre el formato algo que se os ocurra McCloud no sé si en Petit Comité habréis pensado yo que sé que a lo mejor a ti te parece justo vas a los playoffs si no aceptas en los playoffs da igual que hayas estado primero que hayas estado el último es lo que hay haber estudiado no sé McCloud algo que me dices tú acerca del formato sí bueno lo primero el tema de los Best of 2 o sea Best of 2 Best of 2 o Best of 3 o Mejor de 2 por cierto lo del Mejor de 2 también es un nombre un poco engañoso porque no tiene por qué haber uno mejor cierto es pero bueno dale dale si es verdad el tema si lo que tiene pensado Riot es mantenerlo durante un día entero el formato de Mejor de 2 es casi indispensable no por nada más sino porque imagínate 5 partidos seguidos mejores de 3 sería prácticamente insufrible para el espectador verlo durante un día entero a no ser que hicieras doble stream claro pero es insufrible porque tienes que verlo o sea porque tienes que hacerlo es que eso de tener que emitir todo ¿qué quieres que te diga? que yo no digo que no sea lo ideal evidentemente pero es que a lo mejor no puedes claro y forzarlo todo para emitirlo a mí lo que me preocupa de todo esto y lo digo de punto y perdona que te interrumpa por exponer un poco el punto de vista tranquilo es que muchas veces se toman decisiones que son mejores para la empresa y nunca para los equipos o la competición y yo es algo que no entenderé nunca verdad una pregunta así rápida Quentin tú que vas a saber mucho más que yo del tema ¿qué te parecería si el formato en vez de ser tan estructurado de un formato de ligas que desde por ejemplo desde la propia LVP o organizaciones más chiquititas pueda un equipo ascender hacia la LCS o hacia la división que sea o es un formato un poquito más libre donde empresas teciarias tuvieran más libertad a la hora de hacer torneos y sean los propios equipos quienes se busquen un poco de la vida brillando en la competición Sí, pero es que eso aquí no va a pasar No, no solamente es una pregunta por si el formato sería viable ¿sabes? lo digo por lo que sea para mí el formato ideal entre comillas sería ese que tenemos un poco en CSGO hoy que no hay una estructura súper definida y cada competición tiene sus cosas ¿por qué? porque mantienes a los equipos vivos mantienes el hype que tienen por ganar cada torneo es un torneo distinto y tiene un final y un inicio muy rápidos pero bueno eso es una opinión personal evidentemente yo no lo voy a un formato súper óptimo porque todos tienen ventajas inconvenientes No sé si lo voy a preguntar aquí al... A por el MacLeod lo hemos cortado por cierto Sí, sí, eso lo iba a decir MacLeod no sé si lo ibas a completar Sí, bueno mi alternativa sería literalmente hacer lo que está haciendo el EVP poner directamente una segunda división con ocho equipos ¿cuál sería la parte mala? Pues lo que decía Quentin que a lo mejor no hay suficientes equipos como para que al mismo a ese nivel para completar la liga pero yo creo que si pones aquí el ambiente pues como que los equipos se van a interesar un poquito más y si quieres emitir todo pues repartirlo en más días dos o tres días tranquilamente no pasa nada o hacer doble streaming que lo puedas ver cuando quieras Yo creo que si haces un ambiente de liga en segunda porque al fin y al cabo la recompensa de la Challenger es o el objetivo es subir a primera división a lo que es la LCS entonces tener un ambiente de similares características pero de menor nivel en la que tú te puedas formar como equipo para poder luego ascender y seguir con y seguir sumando en la LCS me parece casi necesario entonces te vas a comer algunos partidos quizás innecesarios puede pero pero yo creo que que si quieres hacer una liga o sea si vas a hacer una liga como la Challenger Series hazla bien hazla de todo Ahora hablaremos de Quentin no sé si me vas a decir algo yo tengo una cosa que decir si yo el principal problema que veo es que estamos siempre y no no por lo que ha dicho más Claudio ni mucho menos sino que es que si no es posible emitir todos los partidos por la serie de días hay que tener en cuenta que los recursos que utilizan para Challenger Series son los DLCS evidentemente no en el digamos main studio pero si en el estudio que tienen allí dentro pues tío es que a lo mejor es mejor no emitir todo y yo escúchame yo tengo otra idea Quentin yo tengo otra idea y ya cerramos tenemos un minuto más o menos para esto ¿vale? pero ¿y si nos cargamos nos cargamos las Challenger Series? el problema es que a veces nos cuesta no no vamos a hacer las Challenger Series la convertimos en un mayor sí en un mayor invitacional en donde se enfrentan los mejores equipos de las distintas ligas luego otros equipos que vienen por distintos puntos que son competiciones oficiales de Riot y punto y tienes una competición con 10 12 equipos a lo largo de dos fines de semana o de cinco días y los mejores se van a promover en torno fin de la historia ¿sabes lo que pasa? que eso ya se hizo en la primera temporada del ECS y les gustó tan poco no en formato de mayor como tal ¿vale? pero si vienen incorporados equipos de Challenger en las paradas hacen un sistema de puntos digamos y luego un clasificatorio a mí me parece que es una buena solución de cara a ver qué pasa pero ¿pero qué? pero no lo sé eso ya lo veremos ya veremos a ver qué tal evoluciona no sé si alguno de vosotros quiere comentar algo más pero vamos a pasar de Kitsune lo último ya y pasamos muy rápido muy rápido sencillamente decir que aunque el formato de playoff este a mí me ha gustado quizá un un loser bracket y todo eso pero pensándolo pensándolo bien en verdad es justo es bastante justo que el shalk haya perdido y voy a decir ¿por qué? en teoría te ha tocado contra el peor si pierdes es muy culpa tuya y es una cosa que no debería pasar casi nunca has ganado en esa primera posición y desde esa primera posición pues en teoría te toca el más asequible si pierdes es una cosa que pasa muy pocas veces y que yo creo que es culpa totalmente del shalk o sea no es que el formato sea injusto vale pues vamos a vamos a pasar de tema una última cosita solo dos segundos dos segundos dos segundos si se hace una composición por favor que sea presencial porque creo que le da más chicha ya está eh vale señor Quentin vamos a hablar ahora de todo el tema de Grefg y todo eso varias cositas ¿por qué dices Grefg? porque pone Grefg ¿cómo se dice? pero no es Grefg no lo sé yo no soy una posibilidad yo lo desconozco Grefg vale Grefg en algunas partes lo he usado como Grefg o algo de eso pero vamos Grefg ya está no pasa nada vamos a poner una cosa que vamos a poner en pantalla es que ya ha salido ya han salido un poquito los cruces de la Copa Escorte Inglés que da la bienvenida a los equipos de segunda y lo vais a poder ver ahora mismo en pantalla que os lo va a poner control muy es un teme porque ya sabéis que en la Copa Escorte Inglés se van a mezclar los equipos que vienen de este qualifier etcétera con equipos de segunda con los equipos de primera que eso será ya la última la última fase ahí tenéis un poquito simplemente vamos a repasar un poquito los horarios tampoco os compliquéis ahí lo tenéis y lo tenemos así han quedado los emparejamientos de estos primeros octavos de final Movistar Raiders contra GIA y Sports Team Eretis etcétera serán a partir del día 28 y será un poquito como el formato que tenemos en segunda división es decir serán dos partidos a la vez creo que Movistar Raiders los vamos a estar casteando tanto lunes como martes vamos a castear los partidos el Imaníacos no sé lo que harán pero supongo que será tres cuartos de lo mismo ya os iremos informando y cuando todos estos partidos se realicen el sorteo se celebrará en directo el día 30 de marzo en el canal principal de Twitch de la Liga de Videojuegos Profesional esos son los octavos que ya empezará a hacer la LVP la LVP empezará a hacer a partir de los octavos y esta primera fase que ocupará tanto el día 28 como el 29 será vía será pues haciéndolo por los por los fancas los fancas por supuesto que quieran que quieran hacerlo eso ha sido un resumen pues entiende quería preguntar antes de hablarte de lo de Krebs sobre el no sé si has visto este fin de semana el programa de Neox no he podido verlo entero solo un pequeño fragmento y tampoco es muy fiable o sea lo que ¿qué te pareció? ¿qué te pareció el enfoque? a mí me pareció muy enfoque entretenimiento lo que estuvimos hablando un poquito mezclar varias cosas me pareció un enfoque totalmente distinto al de al de Gaming House ¿vale? teniendo en cuenta en cómo está planteado cada uno me pareció muy fresco o sea a nivel de hablar de su entretenimiento y tal creo que ahí Katagroger es un acierto como fichaje una cuestión de personalidad y tal porque sí que verá que su vídeo sí que parece muy serio porque se dedica a informar pero suele ser un tío bastante echado para adelante en el buen sentido cosas que no me gustan no por el programa sino de lo que he visto alrededor el tema del elitismo ya empieza a aburrir los comentarios que ha recibido por parte de este tío por no sé qué pues mira la gente pretende que haya números con gente que no tenemos relevancia a nivel televisión entonces no sé es algo que me llamará siempre la atención bueno yo creo que hay que esperar un poco a que haya más programas y de momento lo que he visto que no fue todo el programa te digo me gustó otra cosa que vamos a comentar a lo largo de esta semana es que ayer saltó un poquito una noticia de que Pinut iba a hacer un stream borracho y fue el señor Coma desde su casa a pararle los pies al jungla de SK Telecom T1 vamos a comentar un poquito el tema mañana vale no sé si mañana ha pasado pero a lo largo de esta semana comentaremos un segundo un segundo y comentaremos que cómo funciona eso en España ¿no? ¿qué pasaría en un club español si viéramos ese tipo de situaciones un poquito el choque de culturas etcétera dime Quentin y ya pasamos al tema de Grefg yo lo que quería decir es que se me ha olvidado macho de que era joder lo has dicho tú y se es de Lilo de lo de Pinut eso es lo de Pinut que ha habido eso es eso es ha habido un poco el comentario de cómo ocurría la cosa y cómo y cómo ocurre de verdad que hay unos clips veis aquí por Twitter vamos muy serios ya mañana ha comentado en su profundidad pero de cómo se vende a lo que ocurre sí más cositas más cositas bueno ya vamos a pasar de tema nos vamos a otro tema de actualidad ya sabéis que podéis compartir el stream con todo el mundo ya sabéis que estamos sorteando en un que por cierto se acaba de suscribir a ver que lo vea Rizel por sexto mes consecutivo muchísimas gracias ya sabes Rizel que entras en el sorteo de una skin del April Fool's Day y que a lo largo de cuando salgan las skins sortaremos una entre todos los que le deis a un tweet que estará por ahí que ahora supongo que lo pondremos no es Gref es Gref ya me estáis liando y luego también entre todos los suscriptores también sortaremos otra skin vamos a hablar ahora de otro tema y es que Team Eretix tiene un nuevo propietario el propietario principal era Gorgio si no me fallo la memoria ¿no? ¿cómo era? Gorgio 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 se dice Gorgio G-O-O-R-G-O me parece que a ver desde el desconocimiento que tengo yo en Youtube pues creo que es así sí creo que es eso y te paso el canal si quieres y creo que es jugador de Call of Duty y demás y entonces fundó Team Eretix con distinto asesoramiento y luego tenemos al un nuevo copropietario que es el señor Gref o Grefgy no sé muy bien cómo se dice mis disculpas pero vamos ese es un poquito el resumen el Youtuber es muy conocido hay gente que ha dicho pues yo no lo conocía a ver es cierto que hay gente que no lo va a conocer si sobre todo es un visto público pero que se ha convertido en un nuevo copropietario de Eretix según nos han comentado un poquito va a ayudar a que el equipo se mantenga incluso sin la necesidad de patrocinadores durante todo un año entero y hombre señor McCloud séptimo mes muchísimas gracias por resuscribirte y lo que estaba comentando también incluso estudia la posibilidad de expandirse a otros deportes electrónicos ahí vemos un poquito el anuncio vemos el vídeo que también podéis ver en su canal la reacción ahora mismo está como un poquito no sé si habéis visto la reacción por las redes sociales a mí me ha sorprendido porque ha sido como muy tranquila muy calmada la esperaba como mucho más Sabats y poco más viene a los deportes electrónicos pues para eso para que el club Team Eretix pueda mantenerse tranquilamente Quentin pregunta un poquito ¿qué te parece ahora mismo la entrada del señor David que es como se llama el youtuber en Team Eretix cuéntame y luego vamos a hacer el repaso histórico pero primero cuéntame la entrada A ver a mí lo primero decir que todas las personas que vengan a sumar me parece estupendo y genial ¿vale? venga del coche o del mundo del motor como puede ser Audi venga de la parte de YouTube como el Gregg en este caso venga de la parte del jeque árabe como es el Paris Saint-Germain mega suda o sea entenderme el punto todo lo que sea hacer los esports crezcan es bueno desde mi punto de vista ¿vale? sea de donde sea la parte de los youtubers yo creo que los youtubers y es algo que muchas veces se les ha echado en cara ¿vale? y yo creo que aquí hay un poco la dicotomía en ese sentido de que ellos tenían que hacer más por los esports porque es un poco el medio relacionado que tienen con su medio de trabajo hablamos de los creadores de contenido de gameplay ¿vale? evidentemente tú a un rincón de Georgia a un Jordi Wild pues le vas a pedir lo de los esports relativamente ¿no? entiendeme ¿eh? ¿dónde quiero ir a parar con esto? aparte de que la cultura en Call of Duty en concreto con el tema de youtubers es bastante importante o significativa históricamente ¿vale? que tener en cuenta que gran parte de los grandes youtubers hoy como pueden ser bueno pues Willyrex y Stacks sobre todo vaya Abel también estuvo por ahí fueron parte de los creadores de Paint Gaming como equipo y de hecho en España compitieron ¿vale? o sea de hecho aquí ya podemos discutir y habrá gente que me dirá que no es cierto pero Stacks es de lo mejorcito que ha valido Call of Duty en España yo no voy a decir que era el mejor jugador porque tampoco lo sé pero que era de lo mejorcito con bastante diferencia ¿vale? ¿de dónde quiero ir? que al principio sí que había una parte correlativa en Call of Duty y en los eSports ¿no? ¿qué pasó? que digamos que la comunidad vio que tanto Willy como Stacks empezaron a decantarse más por el tema de YouTube y dejar de lado lo otro y a partir de ahí hubo o ha habido una no sé si decirlo un rechazo por la parte de la comunidad bastante importante yo no lo entiendo ¿vale? porque el problema es que ahora se les pide lo que antes se les echó me parece ya pero es que a ellos les dejó de importar bueno pero es que también es comprensible o sea ellos encontraron una manera de hacer no sé si decir un modo de vida y evidentemente pues para ello ganan la máxima prioridad y dejado de más de lado ahora digamos que estamos en un caso contrario cada vez que gente como Jackie bueno digo Jackie porque lo hace habitualmente ¿no? habla de eSport o hace su rap o algo de eso la comunidad ya se tacha del niño ratismo de que no se le quiere aquí y todo esto entonces yo personalmente no lo entiendo porque es lo de siempre que hacen que sus viewers sean menos viewers que los que tenemos nosotros y es un poco el punto al que voy a mí que Greg traiga su fanbase hablamos del tío que en YouTube ha crecido más rápido en un año de la historia de España más que Willyrex más que Ubius más que Vegetta es Greg al día de hoy sí pues eso digamos que hablamos de uno de los youtubers del momento evidentemente sonado por las últimas atracciones en este tema de Audi y tal pero bueno eso supongo que todos metemos la pata no para defenderlo sino que también trasciende más allá del mundo de YouTube que es noticia allá donde va y yo creo que es bueno porque parte de ese público que no está acostumbrado a eSport va a trascender dentro de lo que es el ambiente de Call of Duty en general que es verdad que Giorgio ya hizo mucho con su equipo de Ereti y de hecho le ha dado un montón de relevancia al ESE en concreto porque es la liga que más Call of Duty tiene de manera habitual pues sí pero es que no sé a mí ya te digo si por ejemplo Jacky hiciera más contenido de los de eSport o empezara a hablar más de eso de hecho tenía su equipo ¿no? de Cool Life Games sí de hecho cuando Cool Life creó el team era un poco como como que también se le dio bastante caña o sea ese momento iba a seguir pasando por una cuestión de no sé si podemos llamarlo elitismo pero hay mucho elitismo hay elitismo en eSport y dónde hay elitismo en eSport si lo hay en la comunidad yo creo o sea yo creo que si tú hablas con cualquier dirigente de cualquier organización por lo menos mi experiencia persona en ese sentido ¿no? nunca ha habido ningún rechazo en ese aspecto ni LVP ni Dreamhack ni SL ni bueno OJ Series lo poco que ha hablado con ellos sí y en ese sentido es como la comunidad sí que rechaza sobre todo en el sentido de es que vienen los niños rata perdóname ¿qué pasa? ¿que tú eres más ciudadano que el otro? ¿cómo va esto? no sé es algo que a mí me deja estupefacto por la cantidad de tonterías que se pueden llegar a leer todo lo que sea crecer es bueno por una razón muy sencilla lo hemos hablado el ecosistema a día de hoy no está preparado y por ecosistema quiero decir de los eSports para mantener los sueldos que muchos equipos o jugadores cobran entonces o se hace crecer eso nos vamos a la mierda es muy sencillo y ya está es que al final son finanzas te quiero decir datos ahora te dejo suadu datos que por así bueno datos entre comillas curiosidades que yo quería poner sobre la mesa cuando nos ponemos por ejemplo cuando se ponen un ejemplo que la semana pasada tuvimos por aquí a Aniquilo y también Álvaro por parte de Team Queso la participación cuando ellos se encienden en el stream o creo que no sé en la Mobile World Congress por parte del VP en donde estuvieron Aniquilo y Álvaro un poquito de padrinos etcétera creo que Aniquilo no participaba pero Álvaro sí llegó a tener no sé si llegó a la cifra de 20.000 pero estuvo rozándola y tuvo una aceptación si hablas del streaming en Twitch fueron 18.000 lo que yo vi de máximo 18.000 18.000 pero también te digo que fueron por lo que ellos comentaron evidentemente son cifras privadas dijeron que creo que fue esto Aniquilo 200.000 espectadores y también hablamos y también hablamos correcto y también hablamos de que cuando ellos hicieron ya el streaming por YouTube ahí se alcanzaron los 80.000 casi nada concurrentes creo es que es una barbaridad y el propio Gref hay que reconocer hay que decirlo no vamos a ocultar que ha sido una figura polémica en algunas situaciones y él solo ha llegado a tener más de 100.000 personas en un directo ojo en YouTube eso es una barbaridad en cuanto a cifras se refiere Gref ha llegado a tener el día que el que juega el juego que yo no conocía 121.000 juraría que vi yo no sé si fue el máximo pero eran concurrentes y luego otra cosa que a veces no nos quejamos no sé si nos quejamos o no en eSport también tenemos nuestro entre comillas si cambiamos youtuber por influencers que es en definitiva lo que también pueden ser o llegan a ser tenemos a Ibai que el WP utilizó por primera vez la influencia de Ibai en esa primera competición que tuvieron de Clash Royale a las pocas semanas de salir el juego o en la semana pasada o este fin de semana pasado que lo tuvimos con 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 Rocket League en donde parte de la gente tú lo podías leer en el chat decía yo vengo aquí por Ibai si Ibai castea sí es un influencer lo hemos visto el mismo con 5000 personas castear lo de las canicas y se ha vuelto ultra viral a través de internet para que lo veamos que la figura de YouTube se la convertimos en influencer y entendemos el paralelismo la hemos usado también en eSport para que otros eSport crezcan para que otros eSport empiecen con una base lo vimos en Rocket League lo vimos en Clash Royale y demás deja a Suadu que le toca a él y luego te dejo a ti ¿qué quieres plantear? creo que es importante primero dices que no entiendes el rechazo yo puedo entender el por qué hay gente que tiene rechazo a que los youtubers se metan en los deportes electrónicos de esta manera digo que lo entiendo no digo que sea lo comparto de niñorrazo claro vale que es importante yo entiendo que la gente dice no es que están teniendo un público que son niños rata seamos honestos mucha gente que entre comillas es niños rata que para empezar no tiene por qué ser mejor o peor es gente que en un futuro puede consumir deportes electrónicos en otros ámbitos porque son gente que está viviendo de los videojuegos está viendo ese contenido ya sea a ver a Grefg jugar o a lo mejor se empieza a hacer fan del propio equipo que tiene y empieza a gustar el videojuego entonces no podemos rechazar ese público porque no tiene nada de malo entiendo también que haya gente que no le guste porque a lo mejor el contenido que los youtubers realicen en general no sea de calidad eso ya es otra cosa que tampoco es cuestión pero yo creo que es innegable que el hecho de que gente que tiene tanta influencia decide interesarte por los deportes electrónicos por una índole u otra yo creo que es innegable decir que es una cosa muy positiva porque ya lo dices si el chaval este sube en streaming con 120.000 personas viendo en YouTube chico es que las marcas y los patrocinadores y las propias empresas se van a lanzar al cuello de estos equipos y va a ser muy positivo para el entorno en general de deportes electrónicos es que a mí respecto a números y respecto a estrategia me parece un no-brainer básicamente pero es que sabe lo que pasa Suado uno de los grandes problemas endémicos en los e-sports de siempre es no sé si decir la posesión ¿no? de es que aquí no queremos eso es que allí no queremos ir bueno de hecho en Blizzard tú sabes perfectamente que esto pasa probablemente más que en ninguna comunidad no es que estos jugadores aquí no los queremos perdóname si al final cada jugador es libre de hacer lo que quiera otra cosa es que sea un gilipollas a la persona que está detrás de la pantalla pero si al final él acepta las condiciones de usuario y utiliza el juego como le apetezca mientras entre dentro de los límites puede ser un imbécil pero tiene el mismo derecho que tú y eso es algo que por desgracia yo aquí no veo y bueno aquí todo el mundo tiene derecho a opinar evidentemente porque es algo lícito pero lo de rechazar y elegir qué es bueno y qué es malo no sé yo creo yo es que aquí no veo es que no veo ningún punto negativo o sea el peor escenario entre muchas comillas es que la gente como dicen ahora que el niño ratismo venga un niño ratismo que al final es la propia evolución de nuestra generación justo ¿no? sí y que va a venir si esto crece sí o sí yo creo entonces acelerar el proceso todas las ¿alguien recuerda algo que tenga una cantidad exagerada de fans y que los fans no sean ¿cómo decirlo? y que me refiero cuanta mayor es la base de de fans ¿vale? mayor tontos mayor cantidad de tontos hay por así decirlo ¿alguien recuerda yo que sé un deporte que se ha seguido por millones de personas pero que no haya tontos? yo es que a mí no me suena es decir a medida que crece vienen las la gente que dices tú bueno es mala gente es como la comunidad tiene la peor la comunidad de LOL es la peor no la comunidad de LOL es más grande y todas las comunidades grandes son malas igual que en el fútbol es que eso es así igual que en todos los sitios donde hay comunidades grandes es que no no hay no hay más misterio creo que no sé que Kitsune iba a decir algo no sé si Kitsune quería decir algo sobre este tema o no Kitsune dale tú ahora sobre sobre el tema de de Grejo Grefo como se pronuncia ¿vale? el tema de meter youtubers y el el rechazo que hay en general es que a mí me parece raro ¿no? porque yo yo llevo pues bueno viviendo el tema de los videojuegos y competición desde hace bastante tiempo y es como una cosa muy rara porque sí que es verdad que cuando empezaba a crecer el tema del del LOL que de hecho a mí al principio no me gustaba el círculo cercano mío que competía a varios videojuegos y sí que les gustaba era como joder el LOL se está haciendo muy grande se va a llenar de gente muy tóxica esto de los e-sports o sea cada vez que iba creciendo era como que se hacían muy elitistas ¿no? y cada vez la gente que entra es como entra mucha gente pero esa gente comparte el elitismo de no, no es que nosotros los que estamos aquí somos los mejores y los que vienen después son malos y se hace ahí una cadena que nunca ha llegado a entender cuando es lo más normal del mundo ¿no? es esos niños rata que se dice de 12-13 años dentro de yo he llegado a escuchar Kitsune yo he llegado a escuchar cosas del estilo de ¿por qué hay competiciones de e-sport en salones del manga? ¿vale? hay gente que se asusta de que en un salón del manga haya competiciones de videojuegos sí pero de verdad te estás llevando las manos a la cabeza por eso es decir no ves los nexos de unión que hay entre tanto y alguien dirá esto en salón del manga es para manga bueno vale pero es como dime todo esto hay que para que la gente se dé cuenta un poco ¿vale? el primer torneo que yo he tenido en toda mi vida de un videojuego fue uno de Smash y lo hice en mi propio garaje en mi propio garaje es decir vinieron gente de toda España prácticamente a mi garaje que me iba a seguir flipando en plan ¿qué coño pasa aquí? y ahora hoy en día si quiere un torneo de Smash cualquier bar de estos gaming que hay un montonazo por cualquier ciudad cualquier torneo del manga y quien dice Smash dice LOL dice cualquier cosa ahora se puede hacer gracias a que cada vez se va metiendo más gente y el hecho de que se vayan metiendo niños rata va a hacer que esto siga creciendo y las facilidades que tenemos hoy en día para jugar al LOL incluso sin casa tenemos un mal internet si queremos seguir con los amigos o lo que sea no lo tendríamos si no fuese por ese crecimiento que ha habido en el LOL y en los espos en general y hay que entender que entre más gente va a hacer que haya más crecimiento y al final eso es una mejora para todos y creo que deberíamos mirarlo con otros ojos y recibirlo con los brazos abiertos voy a ser un poco el abogado del diablo que es algo que tampoco he estado mencionando y ahora paso a Cloud que creo que quiere decir algo cuando estaba Quentin diciendo yo es que no veo nada malo y tú también lo dices Kitsune creo que no podemos olvidarnos que mientras que no hay nada malo quien trae el público no es el contenido sino la influencia del influencer o el público que él tiene y es importante porque no podemos caer en el hecho de que los deportes electrónicos dejan de mover o mueven X personas sino que es la persona en cuestión el youtuber este quien hace el streaming y tiene gente ¿por qué lo digo? porque si empezamos a tener gente por el youtuber X y el youtuber Y y empezamos a tirar de youtubers y de influencers para tener números va a llegar un momento en el que a lo mejor la calidad del contenido se degrade y es importante que aprovechemos esos números para crear mejor contenido porque al final hoy tenemos una competición de yo que sé la segunda división de League of Legends pero a lo mejor el día de mañana el VP dice que le sale más rentable contratar a 10 youtubers de turno y que se peguen entre ellos en un bar y van a tener más viewers tenemos que tener un poco de cuidado solamente señalo que es importante que cuidemos no estoy diciendo ni mucho menos que sea algo que vaya a pasar o que los youtubers es que me estás poniendo un ejemplo que ya está pasando tú te crees que el Noob 2 vale 3 a jugar al Battlefield porque es un tío que no conoce a nadie o que Willy Reyes Rubius esta gente vale 3 por Ubisoft porque no los conoce nadie o porque en una EM va el como se llama Mark Cuban porque es un equipo o es dueño de un equipo de NBA que no conoce a nadie que no lo entiendo o sea a mí personalmente es que va a pasar y es lógico que pase o una cuestión de ya no hablamos de que los números crezcan es una cuestión de relevancia si tú llevas y pongo un ejemplo muy malo a Katy Perry a un evento de eSport va a ganar relevancia que sea buena o mala a nivel de conversación eso es otra historia pero va a ganar en relevancia que Hardwell haya ido a la EM a la EM antes de la final generó conversación y le dio relevancia que a la gente no le gustara en Polonia Hardwell o entre comillas no se le vieran muy excitados es una consecuencia sí pero que se generó conversación alrededor de los eSports y luego independientemente de eso tenemos el ejemplo este con Greg con Giorgio con Alpha Sniper y tal que es el el gran torneo creo que se llama que es el evento que hacen de Call of Duty entonces tú me puedes decir que no es que a lo mejor se habla de producción no sé qué vamos a ver aquí hay una cuestión muy sencilla aunque la producción sea una puta mierda y eso es algo que tenemos que entender aunque sea una bazofia que no es lo ideal pero bueno supongamos que lo es si tiene relevancia la gente va a consumirlo y es algo que yo todavía no entiendo como en internet no se ha concebido esto como algo normal dicho esto dime dime que que después de eso tú me quieres decir ya pero es que es más importante los youtubers que el propio evento si van evidentemente si tiene más relevancia el youtuber que llevas va a ser más importante que el evento de eSports en sí pero es que eso pasa en todo no sé si realmente lo que quiero decir es que no me gustaría personalmente que se perdiera el foco de la competición vale pero es que puede pasar y no tiene por qué ser necesariamente malo a mí ya no me gusta que se pierda el foco un minuto un minuto un minuto vale pero te voy a plantear de otra manera es que si a lo mejor esa gente no va y no hay competición ¿qué? es que no habría competición de la misma manera si la gente empieza a ir y la gente va a por los youtubers y no por la competición que no digo que la gente no vaya por los youtubers digo que no se pierda realmente la esencia de lo que es un deporte electrónico que es un poco lo que más me preocupa pero que no digo ni que vaya a pasar ni que sea algo que quieran hacer ¿sabes? simplemente es algo que tenemos que tener cuidado con eso yo creo y para terminar y para terminar por favor un puntito en esto el punto ideal sería algo en plan como la final bow ¿vale? de fútbol americano y sería el tema de que la competición sea importante pero dar también un tiempo a esas figuras hay mucha gente que va a ver ese partido por la actuación de la media parte pues yo no vería nada mal que metiesen a esos influencers o gente que cree esa expectación en un tiempo entre medio o antes o después y generarse más visitas o más lo que sea sin perder ni un ni un pico de competitividad ni nada yo creo que sería una cosa bastante buena sobre este tema vamos ya hablaremos ya volveremos a ese tema porque me gustaría tratar todo el tema incluso con youtuber me gustaría hablar con distintos youtubers para que nos den su punto de vista de cómo les trata a la comunidad de isport aquellos que estén dentro de los isport si hay mucho comentario en plan vete con tu niño raterismo y demás pero también creo bajo mi punto de vista que no hay más niño rata que al que llaman los demás niño rata así un poquito en resumen vamos a hablar ahora de otro tema es de otro tema ahora lo hablaremos vamos a hacer ese ranking de SLO pero pero noticia de ultimísima hora hace como creo que ¿cuánto tiempo? hace tres minutos gracias Control tres o cuatro minutos Nico de Pico fuera de Fanatic Quentin chao siguiente tema pues ya lo sabéis Nico de Pico fuera de Fanatic ahora mismo no sé si en la propia noticia sale se sabe quién es el sustituto Control no se sabe no se sabe quién es el sustituto por Aoya por Aoya el señor Cuaye el Fila y Cuaye Stewart tomará el rol de Coatz hasta que se encuentre un reemplazo un reemplazo para Nico de Pico pues Nico de Pico se va y es lo que hay pues noticias de ultimísima hora que os traemos aquí a IOS por Maníacos más cositas damas y caballeros vamos a hablar de vamos a hablar de una sección que vamos a tener a lo largo de esta semana que es ranking de SLO la semana que viene lo tendremos posiblemente sobre la LCS pero esta semana lo vamos a hacer sobre la Superliga Orange y vamos a empezar con evidentemente la parte de arriba la top lane la top lane vamos a hacer un ranking de del primero al último a ver quién creéis vosotros que está en lo más arriba ya sabéis chicos gente en el chat vosotros también podéis participar y decir pues mira pues Werribe el primero Morio el segundo el tercero tal haced vuestro ranking en el chat ponedlo y compartidlo con nosotros ahora lo que voy a hacer es preguntarle aquí a la gente que me acompaña como por ejemplo aquí le pregunto primero le voy a preguntar al señor Quentin mientras los demás meditan un poquito Quentin Superliga Orange ¿quién crees tú que es que dime el orden ¿cómo harías tú cómo tendrías tú tu ranking? si lo quieres hacer por tier porque lo prefieres adelante pero dime el ranking de top laners de la Superliga Orange a ver partiendo de la base que creo que es no sé si decir complicado pero bueno a nivel de cómo los pondría tengo bastante claro quién sería el mejor que sería Werri además con bastantes cuerpos evidentemente esto es una valoración personal luego no sé si tengo ahí un terceto que serían terceto bueno depende también de los personajes que serían Nandisco, Jopa, Sendo y según qué días Morio por eso digo terceto porque a Morio le pondría por debajo y luego bueno pues de Antonio, Jin Sendo le he dicho ya quién me queda ah, y Yurnero es el último sí más algo que querías justificar sí que es muy difícil hacer una valoración de top laners en este meta ¿vale? ¿en este meta? ¿por qué? me gusta ese punto de vista ¿por qué? porque normalmente cuando donde más tiene que destacar un top laner más allá de mecánicas individuales que no tiene por qué ser así suele ser un tema de rotaciones ¿no? sí de factor sorpresa tema de teleports tema de champion pool a nivel de facilitar con posiciones de equipo y tal y creo que precisamente los top laners en España están muy enfocados en general al split push a jugar 3-4 personajes máximo nivel y muy al uno contra uno ¿no? que es precisamente hoy sí porque no hay un cambio de línea como tal pero creo que no es lo ideal y a partir de eso por eso creo que World League es el mejor porque en eso creo que es el que más diferencia tiene respecto al segundo tanto el champion pool como tema de interpretar la situación como tema de interpretar de uno contra uno también Chissipix podríamos incorporarlo por ahí sí y bueno y en el resto pues no lo tengo tan claro sin más comentarios por aquí el señor Fribe dice Werlim Nandisco Sendo Morio Yopa Gin de Antonio Yurneros luego dice el señor muy parecido al que he dicho yo si no es que lo ha copiado no lo sé a lo mejor lo han copiado Fribe pero es muy parecido a ese dice Greenrow Werlim Nandisco Morio Gin Sendo Yopa de Antonio y Yurnero es decir prácticamente parecido vale parecido pero es que ¿sabes lo que pasa? es que es normal que sea muy parecido es que tú tienes claro que hay dos que son mejores o supuestamente mejores que serían a día de hoy tanto ¿en qué? perdón que me apetea el ordenador tanto Werlim como Nandisco sí para mí Werlim mejor y a partir de ahí es que tienes claro que hay cuatro o cinco que son más o menos igual y que hoy a día de dos a día de hoy hay dos por mucho que quiera de Antonio que son peores entonces dime dime que va a cambiar el orden yo pasando Morio Gin pues bueno vale no sé más más cositas ¿quién se atreve a hacer un un ranking? dice Swadow que de segunda de segunda no nos interesa estamos hablando de primera me da igual lo voy a decir igual Swadow digo Swadow Gitsune dime a ver pues yo ahora voy a montar un poco a Quentin con todo el respeto del mundo eso está bien está bien está bien pues para coincidir mientras no sea una conversación de cuñados no no a ver el tema el tema es lo siguiente vale antes de decir el ranking voy a contestar lo que ha hecho Quentin sobre que ahora mismo se ve mayormente split y y tú crees que lo más importante es pues los TP las rotaciones y tal y yo creo que más o menos hay una manera de ver eso en cuanto a estadísticas y hoy he hecho de analista por primera vez en mi vida y me he fijado un poco porque no sabía el número uno cuál poner y y creo que hay hay un top laner que sí que tiene mayor kill participation y si miras un poco las partidas brilla eh por el impacto que tienen todas las partidas en general y ese es Morio y voy a poner a Morio como el número uno y voy a argumentar esto antes de seguir con el resto vale porque va a ser un poco un poco curioso esto eh puedes hacerlo también puedes hacerlo o lento como ahora o también rápido Kitsune quiero decir no te preocupes acelera vale a ver Morio me parece el mejor sencillamente por el tema de que casi todas las estadísticas individuales está bastante bien además de que me parece muy estable y con una champion pool bastante alta y y que no me parece tan inestable como algunas partidas que he visto de Warlip y Nandisco que a veces pues se les va demasiado la olla y mueren demasiado con lo cual me parece que es un jugador que aparte de tener uno para uno decente tiene mucho impacto en la partida así que sí creo que Morio es posiblemente el mejor actualmente y también se está viendo que está en el mejor momento de su carrera también en la solo queue y todo eso segundo metería Warlip sin lugar a duda creo que mecánicamente es el mejor de toda la liga y no hay mucho más que decir luego tercero Nandisco tampoco hay mucho más que decir es un tío que con sus picks raros triunfa y por lo que no está más arriba es porque con sus picks normales me parece muy mediocre luego metería Sendo Sendo es otro muy infravalorado pero me parece que tiene una champion pool también que demuestra día a día que no es tan corta como la gente cree muy bueno con tanques y muy bueno con carries ha sido capaz de sacar el carro por ejemplo en Gamergy con Jace y cosas así y actualmente con Ramble luego voy a meter a Joppa aunque no estén sus mejores momentos ahora mismo para nada para nada pero bueno yo creo que seguramente se deba a una situación como pasó al principio de que estaba en su casa y las cosas se iban mal fue ir a Gaming House y se volvió un dios ya veremos si vuelvese Joppa o no de momento lo pongo ahí luego meto a Jin Jin mecánicamente me parece bastante mediocre incluso podría estar más abajo de los que vienen ahora pero por lo que sé de primera mano es un shot caller y líder muy importante para PGM así que por eso lo meto más arriba que por ejemplo de Antonio y Urneros luego meto de Antonio posiblemente sería el peor si no fuese por su joven edad y como él y Urneros me parecen más o menos iguales meteré a de Antonio más arriba porque temas margen de mejora y como último meteré a y Urneros porque me parece no sé que tiene muy poco impacto en general y que es el peor de lejos en la de DH junto con de Antonio más obriones por ahí señor Suado algo que comentar no vas a dejar en el segundo a dos minutos ¿verdad? no ok pero puedes empezar a mí me da más placer si te corto rápidamente rápidamente dando gol de los mejores si no el mejor con diferencia de todos de la segunda división de PAM tenéis que verlo si no lo han visto ya pues tenéis que hacerlo y Nate también muy experimentado para mí el segundo jugador que ha demostrado bastante muy solo y experimentado en general así que para mí la segunda posición y luego la tercera ya ahí si me preguntas ahí ya patino un poco por si te puedo decir los que menos me gustan por ejemplo Genesis bueno el otro día sacó un Rengar Top nos reímos todos jeje John Arnau también lo comentamos que bueno me gustaría que John Arnau pudiese brillar un poco más en Arctic y poco más iba a hablar de uno más pero no me acuerdo de quién no te rayes super rápido está bien no hables más suado porque cuanto más cuanto más cuanto más dices va peor ya está mi kilo el tercero vale yo quiero entender o sea el OZOPIC este de segunda le decían a qué es no 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 porque le apetece a suado pero claro 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 quiero decir suado está bien porque ha hablado poco cuanto más habla es peor para el programa es peor para sí mismo para el programa un poquito también pero sobre todo para sí mismo vamos a ver vamos a ver y usted mira voy a hacer un comentario se lo puedo tomar como un palo la gente se va a reír a lo mejor a lo largo algunos que ya encuentran es un retrasado cuanto menos suado o hable mejor para ir por maníaco no por dios ha soltado su perla de que va a perder relevancia a los esports si te llevas a youtube si te pierde el ambiente de competición ¿qué? ¿cuándo he hecho eso? antes revete el programa me preocupa lo que vaya a suceder me preocupa de que pueda suceder de que pierda el foco lo he dicho que vaya a ser así bueno dos perlas que es broma que es broma tampoco se ha alargado mucho MacLeod ¿te atreves a hacer un ranking de primera de los top laners? yo de primera no porque no controlo tanto pero sí que voy a decir una cosa sobre primera no voy a meterme en segunda que sí que debería de tener en cuenta porque ha dicho antes Quentin que sobre lo que que es bastante más fácil de predecir porque ahora mismo el meta es sobre rotaciones y debería de centrarse sobre eso yo creo que también debería de tenerse muy en cuenta el hecho de que le puedas dar un campeón carry a un top laner y la capacidad que tiene como top laner de carrelear la partida desde esa línea no solo a parte de los tanques obviamente contando con los tanques pero también con estos campeones carries sin olvidar por ejemplo el caso de Yurneros que le gustan muchísimo los campeones carry o los campeones de autoataque rollo Tryndamere o rollo Trandel y que si le sacas de esos pues como que sufre un poco entonces tiene que ser bueno con un tanque pero si le das un campeón carry tiene que saber llevarte también la partida porque aunque sea el meta de tanques hay veces que se juega sin tanques por ejemplo se juega una Camille Top se juega un Gunplank algo de eso entonces también tienen que saber llevarlos pues poco más vale vale pero el ranking donde está MacLeod que ha dicho que no lo hace porque no lo sabe es que no sé tanto de su amigo por eso prefiero no contestar y como aquí si no me he probado las cosas mejor prefiero no hablarlo pues eso pues claro por si no pena por catapulta te puedo dar un consejo público venga cuéntame deja aparecer un palo tío no pasa nada dilo 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 pero por si no te da palo matárselo a él y a mi sí es verdad te has explicado la diferencia te has explicado la diferencia no por dios otra vez no cuente tú te mereces palos todos los días y MacLeod no seguro que no quiere decir nada bien escucha a base de palos se aprende claro MacLeod tú estás en el WP en el equipo de comentaristas y de la competición referencia que tienen no sabes opinar a ver a ver no es que no sepa opinar es que ahora mismo estoy con Challenger estoy con Segunda y también veo LCS entonces hoy me lo hubiera preparado pero acabo de llegar hace prácticamente dos horas de Barcelona y pues como que estoy un poco cansado y me ha dado tiempo a prepararme el partido del Sarké y un poquito más entonces bueno está bien está bien sé que es una excusa pero bueno eh eh y luego respecto a Suadou por contestarle venga dos minutos un minuto y nos vamos no 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 es que no es una cuestión de arte paros es que a mi sinceramente pues bueno no voy a decir mi opinión sincera en esto que que me dices de arte paros es que sabes lo que pasa cuando me viene el graciosillo ahí todo el día tal y cual pues a lo mejor hay que hacer zapatillas porque se te va el pecho entonces cuando sacas pecho el pollo es como lo típico los topos locos sacan la cabeza y le das con el mazo ¿no? pues igual Suadou para abajo Suadou te voy a preguntar antes de cambiar de tema porque ya ha dado cada uno su ranking y demás te voy a preguntar a ti Suadou porque ¿qué tienes esta noche en Overtalk? ya que estás por aquí ¿de qué vais a hablar esta noche por vía Overtalk? pues en Overtalk tenemos probablemente el mejor programa que hemos tenido hasta la fecha y es que estamos entrevistando hoy a dos bueno tres jugadores bastante importantes dos de los cuales son de la escena española no sé si conocéis a Neptuno creo que os sonará si no os suena pues está Raiders y estará su compañero de equipo Dante ¿vale? y luego tenemos la suerte de que porque queríamos hacer varias entrevistas varios días pero aquí no coincidir que tienen que ser hoy tenemos a a a básicamente de Seveless que es otro jugador de la escena española muy conocido y estaremos entrevistándolos en NVIDIA de 9 a 10 y además tenemos una bomba que queremos soltar hoy en Overtalk que yo sé que mucha gente no le interesa a Overwatch pero estoy seguro de que esta bomba ¿lo que nos van a costar los equipos de la liga? no un comentarista antes de conducido de la escena probablemente sea uno de nosotros a la cobertura de Overwatch así que a ver si te voy a dar yo el palo a ti ahora Quentin o sea espera me estás diciendo que el bombazo es que me parece ridículo a lo mejor no lo es a lo mejor para ti no lo es después de que esté Monti y Do haciendo haciendo Overwatch es que un comentarista ¿de qué comunidad se une a Overwatch? aquí en España dices vale espera me quito los cascos acabo el programa y me voy vale que vamos a que sí que sí todo eso esta noche en en Overtalk es de 8 a 10 ¿no? sí de 8 a 10 es Montecristo el comentarista que se nos une Suadu lo pones muy fácil sí lo pongo fácil me duele un poco la cabeza no es Montecristo el que se nos une pero sí lo conocéis seguramente vale 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 Suadu yo es que te tengo que dar aquí porque es que macho me lo has vendido aquí como ¡buah! un bombazo y me dices oye bueno creo que usted lo sabe para una audiencia de relevancia pero es que le he dicho eso tío es como escucha escucha creo que usted sabe quién es ¿te parece o no te parece relevante? y usted bueno más o menos depende ay que iba a decirte que no y solo por quedar bien y usted eres un sinvergüenza más o menos vamos a ver hoy hoy toca el primer partido hacia el clasificatorio de la Challenger Series que si no me falla la memoria es el día ¿qué día era el clasificatorio? el día 26 es la competición en Sevilla el día 26 toca el clasificatorio de la Challenger Series en Sevilla ¿de acuerdo? y van a estar hoy es el primer enfrentamiento Vasconia contra los pingüinos el primero contra el cuarto pingüinos que consiguió arrematarle la plaza a Asus en esa última partida vengándose así de esa derrota que asumieron en el clasificatorio español de la Challenger Series en Barcelona Games World en el año pasado cosas que le pasa en el equipo de Vasconia pues que han tenido que cambiar de jungla tienen a Furion pero hemos visto que en la semana pasada tuvo bastante participación bastante skills y demás y que además tiene otros cuatro jugadores que le pueden apoyar y que siguen funcionando bastante bien ¿qué tenemos por el lado de pingüinos? pues el propio Maroder comentó que era un equipo capaz de ganar de empatar al menos con absolutamente todo el mundo vamos a ver qué tal llegan el propio Axini asmanager del equipo de Vasconia ha dicho que el equipo de los pingüinos es un equipo muy a tener en cuenta porque se preparan excepcionalmente bien contra sus rivales así que la pregunta es hoy a las 18.00 empieza en twitch.tv barra lvps lvps ¿quién va a ganar este mejor de 5? porque recordemos que es un mejor de 5 señor a ver a quién le dejo el turno Kitsune ¿te atreves un poquito a inaugurar quién crees que va a ganar dime ¿quién crees que va a ganar así un poquito en 3 o 4 frases? ¿quién va a ganar? va a ganar Vasconia ¿por qué? justifica tu respuesta a dicho 3 o 4 frases bueno a ver creo que creo que individualmente casi todos los jugadores de Vasconia son mejores y creo que han estado demostrando durante toda temporada un juego en general tanto de macro como de micro muy superior a la media de la liga con lo cual por mucho que vaya habiendo mejora en los pingüinos y de verdad me parece que han dado un subido increíble creo que Vasconia ahora mismo está a otro nivel este es el Vasconia que durante tantas seasons hemos dicho este va a dominar y luego si va para abajo pero esta vez por fin Vasconia da golpes a la mesa en temporada regular al menos es como lo veo yo más opiniones por ahí ¿crees que pingüinos le podrá quitar algún mapa al Vasconia o que va a ser un 3-0? ¿tú qué opinas? ¿yo? sí ¿qué opinas Kitsune? recordemos que el enfrentamiento que tuvieron fue un empate para un empate para el Vasconia a pingüinos yo creo que va a ser un 3-1 y estoy seguro o sea incluso diría que pingüinos puede ser que gane el primer mapa ¿vale? porque tiene un staff técnico muy muy bueno y puede preparar cualquier cosa en plan sorprendente hechizo o como quieras llamarlo que pille muy mal preparado a Vasconia y de ahí saca alguna victoria pero también tiene un buen staff Vasconia y se sabrán reponer así que no creo que saquen más con mapa y seguramente sea el primero o el segundo Quentin ¿quién crees que va a ganar? ¿pingüinos o Vasconia? Vasconia ¿por qué? lo primero porque si no ganan es un fracaso para todos ellos de manera personal profesional o ambas segundo porque creo que es mejor equipo tercero vamos a ver el factor Zincro cuidado con esto porque que yo creo que vayan a ganar no quiere decir que que lo vayan a hacer evidentemente y creo que es una baja bastante más sensible por lo menos la semana pasada se vio de lo que parecía cuarto creo que a nivel de individual los jugadores son mejores línea por línea si acaso el jungla porque no lo tengo tan claro y por lo demás pues no con eso no vale ha dicho cuatro cosas ¿no? sí cuatro cosas a ver la gente del chat ¿quién creéis que va a ganar? uno para Vasconia X bueno no hay empate uno para Vasconia dos para pingüinos es la costumbre ya está y también podéis decir cuánto también podéis decir cuánto creéis que va a ganar pues creo que va a ganar 3-0 el Vasconia los pingüinos creo que va a ganar los pingüinos 3-0 Vasconia un 3-2 o cualquier cosa que se os pase por la cabeza algún enfrentamiento en especial que tengáis ganas ganas de ver yo el que más ganas tengo de ver es el enfrentamiento en la en la bolding porque estamos viendo a Java que antes que decíamos funciona muy bien con Varus funciona muy bien con Jin está a un estupendo nivel con estos campeones pero funciona cada vez mejor tiene a Dual al lado que hizo un papel muy bueno con Tamquins luego tenemos a Falco que si vuelve que si puede volver a coger al señor Bardo hemos visto que sigue estando en estado de gracia aunque con otros campeones como quizás quizás Zira no salen tan bien aunque ahora ya no están en el meta es el enfrentamiento que yo tengo más ganas de ver Kitsune te voy a preguntar un par de cosas en el 7.5 dime un par de cositas que tú creas que estén rotas que sea necesario que estén ahora mismo en el meta recordemos que mañana saldrán las notas del 7.6 con Galio incluido y que el miércoles ya lo tendremos cuéntame señor Kitsune algo del 7.5 relevante que la gente se fije pues mira ya que estabas hablando de la botlane creo que ha habido un pequeño cambio en la botlane hay dos supports para mi gusto que han subido bastante tanto en uso como en win ratio como en utilidad todo y esos son Lulu que ya se estaba viendo y cada vez se está viendo más Lulu se ha visto también por el cambio de los AD carries que bueno es otra cosa y otro que además el propio Falco lo ha dicho varias veces que considera que estope lo hemos visto jugarlo muchas veces y se adapta muy bien a su estilo Tom Kench vale con la nueva maestría incluso cuando juegas contra un rango va muy bien y contra un melee pues sigues con la que se jugaba antes ahora no me sale el nombre son dos supports que puede ser que veamos bastante esta eliminatoria y también ojito ojito a Dual y sus picks raros como Zilean o que saque algún tipo de zona o alguna cosa rara que se han visto algo más este parche mucho más meta en support muchos más supports que se pueden jugar bien y Dual es especialista en sacar esos picks raros así que que puede ser que aparezca y luego en la botlane pues AD carries como Lucian y Ashe con una build nueva que se está jugando ahora un montón en Changer que no sé si veremos este este qualifier que puede estar de nuevo otra vez muy meta Ashe y quizá veamos algún Lulu Kogmao que también está muy fuerte ahora mismo no sé son la botlane creo que ha cambiado mucho y que si ya tenemos un enfrentamiento bastante bastante bueno por los jugadores también podemos tener un enfrentamiento bastante valiopinto por los picks yo creo que el cambio de los supports viene más por el tema de los carries que lo acompañan más que en sí bueno y la nueva maestría también a Brown y Tamke les va bastante bien pues vamos a hacer un repaso a ver lo que comenta por aquí cómo podría quedar el partido 3-2 a favor de Vasconia 6-1 y al Carrer 3-2 Vasconia 3-1 Vasconia 3-1 hay gente que piensa que van a ganar los pingüinos hay muy poca fe hacia los pingüinos está claro que Vasconia es un equipo muy fuerte pero cuidado también lo era Salke os recomiendo ver los partidos el mismo ejemplo oye pues han jugado más o menos los mismos partidos ¿no? o no han jugado los mismos partidos en un mejor de dos y demás o sea que yo veo yo veo yo veo hay semejanzas yo veo semejanzas entre ambos yo veo semejanzas entre ambos así que veremos a ver que pasa hoy ya sabéis a las 18.00 en twitch.tv barra el vps ahora se va a venir el señor David García a hablar con su crónica García hasta las 5 y media porque es tiene un nivel de inteligencia tal que había dicho que a las 6 y media empezaba y no se había dado cuenta de que a las 6 es cuando empezaba bueno no puedes pedirle pedas al olmo ya bueno también es verdad eso es cierto pasalo bien chicos muchísimas gracias a todos arroba cuentinlol que por cierto en el vp es macloud lol pero me hace gracia aquí es macloud lol y arroba gl suado pasalo bien mañana más mañana vamos a hablar de la verdad es que no me acuerdo de que vamos a hablar vamos a hablar vamos a ver si intentamos traer a gente para entrevistarla vamos a ver si hablamos sobre el tema de peanut borracho y esas cositas te invitas mañana vamos a tener y de rocket league creo que mañana también vamos a hablar de rocket league pasadlo bien sois todos guapísimos chao chao adios chao 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 Gracias por ver el video.